Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús se enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. San Pablo, escribiendo a los Corintios, nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. Hoy Jesús nos dice que su casa, su templo, debe ser casa de oración. La oración es ese momento que el judío vive para encontrarse con su Dios. Pero al igual que nosotros cristianos del siglo XXI, podemos correr el riesgo de pensar que el templo es un lugar de compra-venta. Es decir, ahí hacemos lo que Dios nos pide y obtenemos automáticamente lo que nosotros necesitamos. Es algo similar a lo que Jesús recrimina en el fariseo que fue al templo con la creencia de que Dios debía darle la justificación, dada su buena vida y su buena conducta. Pero el cristiano no va al templo porque ya está justificado o ha sido declarado justo por Dios mismo. Nosotros vamos al templo porque queremos que Dios nos haga santos, porque queremos que Dios nos transforme interiormente para ser justos y buenos. Pero hay más. Por nuestro bautismo, hemos sido constituidos en morada de Dios. En nosotros habita la Trinidad Santa y Beata. Por ello, hemos de volver la vista a nuestro corazón para encontrarnos ahí con Dios. Pensemos por un momento si nuestra vida interior se puede considerar una casa de oración o es en realidad un lugar lleno de ruido del mercado del mundo que está gritando dentro de nosotros y buscando vendernos sus necias ideas. ¿Por qué no invitamos hoy a Jesús para que con su poder y autoridad eche fuera a todos estos gritones, ponga nuestra vida interior en paz y así se convierta, como lo fue en María Santísima, en un verdadero lugar de encuentro con Dios, lugar del encuentro de dos enamorados, Jesús y yo. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.